Dentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios, con Mingo. Otro nivel. Otro nivel en nuestro segmento de entrevista y recibimos, siempre es tan grato, tan esclarecedor en estos temas difíciles de abordar, el gran Pedro Urruchurtu. Pedro, un gran abrazo, un saludo, mucha salud para ti, para todos los tuyos de parte de tu casa, que es nuestro programa y toda Radio Caracas. ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias, querido Mingo, querida Erika, a todos. Siempre es un gusto estar con ustedes. Yo me siento así, como en mi casa, así que gracias. Y bueno, también bendiciones para ustedes. Nos toca, nos toca pedir y tener mucha fuerza. Así es, querido amigo. Mira, ayer me decían, y cuando nosotros colocamos con un tuit, invitando a que nos siguieran hoy esta conversación contigo, hay mucha gente que nos decía, oye, mira, nosotros queremos escuchar a Pedro, porque él siempre tiene un equilibrio, un justo equilibrio entre razón y emoción, para explicarnos esto que tú dejas colar en el tuit que invitas para que escuchemos a Pedro. Pareciera que hay como una izquierda, Pedro. Hay países de nuestra región que son nefastos. Hay donde está Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces me decían, México, yo quisiera escuchar a Pedro con relación a México, con relación a Chile, con relación a Colombia, que viene Petro. Y entonces como que se está creando mucha, mucha zozobra, mucha angustia sobre esto, que nunca esos países podemos compararlos. No sé si colocar aquí la palabra todavía en cuanto a esos ejemplos que estoy poniendo. Nicaragua, Cuba y Venezuela. Un trío de países con todos los indicadores que, bueno, impresionantes, pues, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué es la gran pregunta que también hacíamos nosotros aquí? Bueno, que todo parece indicar que los terroristas y los guerrilleros son los que están ganando terreno en nuestra América. Entonces, ¿por qué no se ha logrado un foro con ideales liberales que contrarresten el avance de estas organizaciones de izquierda? ¿Por dónde comenzamos a ordenar las ideas? Mira, yo creo que podemos comenzar, digamos, el epicentro de esta discusión es desde luego Colombia, porque es el punto, digamos, más reciente donde ha desembarcado el foro de Sao Paulo y sus secuaces, ¿no? Sí. Y ciertamente hay como toda una discusión hoy alrededor de una supuesta nueva izquierda, que es una izquierda, bueno, más progresista, más humanista, menos perversa, menos extrema, como lo que ha llegado a pasar en Cuba, Venezuela y Nicaragua, mucho más abierta, más amigable con los empresarios, en fin, ¿no? Y mucho más abierta a entenderse con el mundo capitalista, en fin, ¿no? Toda una matriz de opinión que desde luego lo que busca es obviar y borrar los antecedentes, ¿no? Y yo creo que hay que ir a los antecedentes. Mira, yo no sé si la gente se percató, pero yo sí quiero comenzar con esto, que es la simbología alrededor de la toma de posesión de Gustavo Petro el domingo, porque yo no sé si la gente se percató, al margen del discurso, que obviamente en el discurso podemos encontrar mil cosas y además una cosa muy delirante, ¿no? Que es muy de este tipo de caudillos, ¿no? Que vienen a ser los redentores y los mesías y que vienen a cambiar todo porque todo está mal. Más allá del discurso, que luego podríamos entrar en ese detalle, porque al final el discurso, bueno, puede estar lleno de buenas o malas intenciones, pero al final los hechos son los que cuentan. Para mí hay símbolos que son mucho más peligrosos y mucho más... Dicen mucho más de esa toma de posesión que el propio discurso de Gustavo Petro. Y evidentemente tienen que ver con la polémica alrededor de la espada de Bolívar. Pero no tanto por la espada por sí misma, sino por lo que esa espada representa, Mingo. Y nosotros no podemos olvidar que esa misma espada que el señor Gustavo Petro exigió como comandante y jefe de la Fuerza Armada que le trajeran para poder dar su discurso, fue la misma espada que el M-19 se robó en 1974. Esa misma espada que el M-19 al que él pertenecía o pertenece o perteneció, la misma espada que se robaron en el 74, en aquel momento bajo el discurso del rescate de la espada de Bolívar. ¿Y qué es lo que dice Petro cuando llega y tiene la espada al lado? Hemos rescatado la espada y la espada ahora tiene que caminar por Colombia y tiene que salir. Entonces, una espada que fue robada simbólicamente hablando y que retoma, y que, digamos, vuelve a ser rescatada esta vez en manos de la presidencia de Gustavo Petro. Mientras, que es un detalle poco menor, el M-19 o lo que queda de ese grupo observaba la toma de posesión de Gustavo Petro desde la quinta de Bogotá de Bolívar, donde se robaron la espada del 74. O sea, mira el símbolo. Un detallazo, un detallazo. Y además, hay que recordar, ojo, esta espada fue devuelta en 1991, que coincide con la refundación del Estado colombiano y todo este tema, pero, digamos, fue devuelta por el mismo M-19 al gobierno colombiano entonces, pero lo que poca gente menciona es que en los años que esa espada no estuvo donde tenía que estar, es decir, en los años que fue robada, esa espada estuvo, no un detalle menor tampoco, en La Habana, en el despacho de Fidel Castro, frente a él. Esa misma espada. Y es bien bueno esto que tú traes a colación, Pedro, porque solamente permíteme agregar esto, que tú muy bien lo sabes mejor que yo y lo puedes describir también con más lujo de detalle. Es que resulta que Duque se había negado, porque en las primeras de cambio, cuando hay ese acercamiento entre el presidente que va a entrar y el que sale, en la organización del evento, la organización del evento era de Duque, de la gente de Duque, y esta gente le dice que en el protocolo ellos quieren lo de la espada, y Duque les dice que no, Duque les dice que no. Entonces, claro, cuando hay la toma de posesión, entonces el tipo dice, tráiganme la espada. Entonces ahí tienes tú un gran mensaje, pues, ¿no? A mi modo de ver, pues. Bueno, porque además, claro, es desafiante, ¿no? Pero además, lo relevante acá es que lo primero que le pide Gustavo Petro en la primera reunión que se da con Duque antes de la, cuando ya era presidente electo, lo primero que le pide Petro a Duque cuando visita la casa de Nariño es que quiere la espada de Bolívar en las juramentaciones. Claro. Y aparentemente, bueno, Duque se comprometió y hasta le pagaron el seguro a la espada para que saliera de la casa de Nariño, pero al final se tomó una decisión que muchos dicen que fue un error de Duque o no. Yo creo que al final dejó expuesto a Petro, le permitió mostrar además a esa figura desafiante y típica de este tipo de caudillos, ¿no? Claro, porque aquí tuvimos un tipo que dijo, joro, ante esta constitución moribunda. Claro, claro, es que a eso iba. Claro. Eso lo quiero con ella, pero hay un símbolo adicional a esto que mencionaba, con el tema de la espada de Bolívar, que es también el hecho de que quien le impone la banda presidencial a Gustavo Petro es la hija de un ex guerrillero, el señor Pizarro, que a ella, bueno, es apellido Pizarro también, senadora hoy por el grupo de Petro, pero además la simbología de ella, vestida con un vestido con los colores del M-19 y en su espalda el rostro de su papá. Entonces, asesinado por guerrillero, etcétera. Entonces, al final, no solo la espada de Bolívar como símbolo, que rompe el protocolo, o sea, que cambia la manera habitual en la que seguramente un presidente en Colombia, como lo hizo Chávez cuando juró frente a una moribunda constitución, es decir, cambian, rompen el protocolo, ya generan una distorsión y ya generan un ruido. Aquí pasó con Chávez, lo está haciendo Petro, o este tema de las juramentaciones previas, las tomas de posesiones espirituales que hacen con indígenas dos días antes, un día antes, o sea, toda esa simbología obviamente es desafiante, pero además el otro símbolo que utiliza acá, que es muy perverso, es este tema de vincular toda la simbología guerrillera del M-19 en un acto formal y oficial relacionándolo con la espada de Bolívar. Entonces, a quienes consideran que esto es una nueva izquierda, que es una cosa distinta, yo les pregunto, bueno, basta con ver esto, y creo que uno podría preguntarse válidamente, ¿realmente esto es una nueva izquierda, o es sencillamente la aspiración que durante décadas han tenido estos sectores y que finalmente llegan al poder, y quién sabe hasta cuándo? Porque la gran pregunta que uno tiene que hacerse acá es, ¿cuándo lo van a dejar? Petro recibió a un país democrático, ¿lo va a entregar? ¿lo va a entregar igual? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Claro, me imagino que mucha gente pudiera... Mira, pero dile a Pedro que por qué no evaluar si este es un mensaje de inclusión, si este es un mensaje simbólico, pero tomando en consideración otros aspectos de gente que ha sido muy olvidada en el tiempo por esas élites que han gobernado históricamente Colombia. Entonces, Erika también tiene allí varias cosas de nuestros amigos audio participantes y te quiere saludar, Pedro. Hola, Pedro. Aquí tenemos el micrófono. Hola, Erika. ¿Cómo estás? Buenos días, Pedro. Sobre todo te preguntan, ¿cómo es posible que la derecha, si lo vemos en términos de agrupación, no haya logrado concentrarse y contrarrestar ideológicamente a estos movimientos de izquierda? Sí, ese es el temazo hoy con Pedro, principalmente. Es parte de lo que te preguntan. Entonces, hay alguien que se atreve a decir, no lo hacen porque se movilizan, es por el dinero. No, a mí me dijeron que la derecha latina es egoísta, es soberbia y es sectaria. Bueno. Mira, todo eso puede ser cierto, pero yo creo que es hasta peor. Yo he estado leyendo y estudiando mucho sobre esto en las últimas semanas, porque, bueno, realmente es un fenómeno que es digno de estudio, ¿no? ¿Por qué la falta de una respuesta contundente a esto? Y yo creo que hay varios elementos. El primero es que yo creo que, evidentemente, la derecha, podemos hablar de sus elementos económicos, etcétera, pero bueno, hay un componente al final democrático y de, digamos, de respeto a la institución, de los escrúpulos, de los límites, de que obviamente ponen una guía roja. Es decir, el que es demócrata es demócrata y siempre va a jugar bajo la regla democrática. Claro. Entonces, claro, tienes una izquierda muy perversa que utiliza lo democrático para destruirlo, que trasciende los límites de lo democrático, que hace lo que le da la gana y que fundamentalmente tiene un componente criminal. De frente a eso, la democracia es muy rígida. Nunca va a poder dar respuesta contundente a un sistema y un conglomerado criminal en los términos como ese conglomerado opera, salvo que se reinvente y sin llegar a ser criminal, porque no es la idea, es decir, no acabamos de cambiar unos criminales por otros, pero sí desde una flexibilidad, desde una organización incluso como el Foro de San Pablo, que es muy invisible, con unos tentáculos y una operación. Pero bueno, no hay eventualmente la voluntad. Pero hay algo peor acá, que es que yo creo que el gran problema de la derecha y de los sectores democráticos es que se niegan a caer hasta el último minuto que estamos enfrentando a lo que estamos enfrentando. Es decir, estamos en un contexto de guerra, pero aquí obviamente los demócratas dicen, no, no, imagínate cómo vamos a hablar de guerra, el discurso belicista, cómo se nos ocurre. Pero es que es una guerra declarada contra Occidente y contra nosotros. Entonces nos negamos a entender al monstruo que tenemos por delante hasta que el monstruo lo tenemos enfrente escupiéndonos la cara. Y ya es muy tarde, como dice por ahí, too little, too late. Entonces el problema es que hay una subestimación, una incredulidad, suponer que esto es una conspiración. No, esta gente no está tan organizada. Y mira, las cosas que yo he estudiado en las últimas semanas, a lo largo, digamos, de las décadas de operación de los cubanos y de todo lo que fue la Unión Soviética, son décadas de infiltración a todos los niveles, incluso en los países más democráticos, incluso en los Estados Unidos. Hoy hay una infiltración en los organismos de diferente tipo donde la izquierda ha salido a meterse y han controlado la narrativa, la operación, e incluso gente de gobiernos democráticos que se suponía tenían poder, tenían incidencia, capacidad de transformar, internamente estaban infiltrados con actores que iban a inhibir cualquier cosa que pudiera poner en riesgo, evidentemente, el proyecto de la izquierda. Entonces, esto, lo primero que hay que entender es que esto ha sido un proceso de décadas. Esto no es ayer el señor Petro que ganó la elección este año y ella es presidente de Colombia. Esto son décadas. Esta gente se ha preparado para esto. Ha sido entrenada por el castrismo para esto. Tienen oficiales en todas partes. Esto es un proyecto de décadas. Mientras que durante esas décadas, por un lado, sí, ha habido un enfrentamiento al comunismo, ha habido narrativamente algunas acciones, pero no ha habido un entendimiento en el largo plazo de una estrategia tan profunda, tan, digamos, tan interna como la que el castrismo y los comunistas han tenido durante todo ese tiempo. Y ahí tenemos un gran error y, como digo, probablemente ya es muy tarde en muchos casos. Bueno, eso no quiere decir que el mundo se ha acabado y que ya no hay nada que hacer. Pero bueno, hay que empezar por lo que hay que empezar. Si seguimos creyendo y seguimos con el cuentico del no vale, yo no creo, pues ya no solamente va a ser Petro, va a ser lula en octubre también en Brasil. Y luego, bueno, caerán los que faltan por caer. Tendremos otra vez una región roja, rojita, que coincide, por cierto, y podemos hablarlo luego, con la presencia de un gobierno demócrata en los Estados Unidos. Excelente. Magnífico. Pero aquí insisten en preguntarte sobre Petro, Maduro y Monómeros. Nos dicen que se ve a un Maduro un poco desesperado en restablecer relaciones con Colombia, a un Petro que está haciendo un poco de teatro. Y qué papel juega, en este caso, el plato fuerte entre ambos, que es la cuestión de Monómeros y la oposición venezolana. Pero tiene que ser en la próxima parte. Es el gran Pedro Urruchurtu que nos acompaña hoy acá en Por Todos los Medios. Vamos a un breve intervalo y en momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico no solamente es gasolina. En su tienda de conveniencia, además, ustedes pueden preguntar por Luz Marina. Y ustedes le dicen, mire, Mingo está diciendo que usted hace las mejores donuts del mundo. Y el quesillo. Es verdad que usted hace un quesillo. Yo quiero probarlo. Dígale así de parte mía a Luz Marina, que está en la caja, cuando usted va a pagar. Y, bueno, quiero que observe todo lo que hay en la tienda de conveniencia de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Para que tenga el carro Pepito. Porque es importante. Es ser. Eso forma parte de ser un conductor responsable. Tener el carro en buen estado. Y usted cuenta con la estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. ¿Cómo nos gusta hablarles y recomendarles Farmacia CVS? En la web farmaciacvs.com, farmaciacvs.com. Usted encuentra, además de todos los medicamentos, porque están todos los medicamentos, hay, por ejemplo, un departamento de papelería, de computación, de electrónica, de fotocopias, de impresiones, de encuadernación. Es decir, un departamento de oficina, donde tiene ya todo lo que necesita para el regreso a clases. Y está el grupo óptico también. El departamento de óptica de Farmacia CVS. Y usted puede reservar los medicamentos si se pone en contacto con ellos a través del Instagram. Farmacia CVS en el CCCT y Chacaito. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Distas y Motors. Ayer desayunamos con nuestros amigos de Distas y Motors. Y sí, están por llegar estas camionetas pick-up. Pero yo quiero, no le voy a hacer la tarea completa a usted. Yo quiero que usted se comunique con ellos. Y le pregunte a qué marcas son las camionetas pick-up. Cómo las puede pagar. De qué colores van a venir. ¿Verdad? Eso se diferencia en cuanto al motor, en cuanto a la capacidad, etc. Pero son para estrenar. Y son tremendas camionetas pick-up que ahora también va a tener para ofrecerlas Distas y Motors. Si usted desea vender su carro, póngase en contacto con ellos. Aquí 0212-285-7779 de Distas y Motors. El concesionario y taller Honda de Venezuela en los palos grandes. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba RCR 750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Periodista espontáneo. Frontal. Observador. Inconforme. Con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios. Con Mingo. Sí, Mingo. Erika lo estaba comentando. Que Maduro le ha ordenado a Padrino López a hacer lobby para reanudar relaciones militares con Colombia. Así es, ¿verdad? Erika lo estaba mencionando que le está circulando. Sí, así es. También te comentan, Pedro. Suponiendo claro que, lo dice Miguel Fontán, suponiendo claro que se puede hablar de derecha. La construcción que tenemos de derecha es solo una construcción referencial de la izquierda para señalar a sus enemigos. También te comenta el señor en Lopa, o la persona que se identifica como en Lopa 317, de que sirven unos símbolos si son incapaces de sacar de la pobreza, la miseria y la tristeza, en la que están sumidas la mayoría de los pueblos sometidos a estas nefastas ideologías de poder. Y te dicen aquí que Lula no hizo un mal gobierno. Bueno, sí, eso de que Lula no hizo un mal gobierno, ese es el cuentico que nos quieren hacer creer, que es que Lula fue el que sacó a más gente de la pobreza en Brasil y todo el cuento. Pero la gente se olvida de que Lula es un criminal que fue ya convicto por corrupción y que además fue nada más y nada menos que el padre de uno de los principales esquemas de crimen y de lavado de dinero del mundo entero. Fascinante, por cierto, estudiarlo, como lo fue el caso de Brecht, que fue la gran lavadora y la gran maquinaria de corrupción de toda América Latina. Entonces, bueno, si eso implica un buen gobierno, bueno, creo que eso es algo que tenemos que analizar con más detalle. Pero fíjate, antes de entrar en el tema de Venezuela, Colombia y las relaciones, yo creo que en efecto gran parte del problema de eso que llamamos derecha, porque yo creo que además se ha desdibujado, ¿no? Por corrección política, por lo que sea, es que bueno, ha sido precisamente reaccionar a un proyecto muy bien pensado que la izquierda ha diseñado por décadas y que en América Latina, bueno, ha sido infiltrado hasta los tuétanos, y hay que decirlo. Yo lo explicaba en la parte anterior, y ha sido muy reactivo. No ha habido una construcción alternativa coherente, clara, un proyecto a largo plazo, con valores además que se defiendan, y entonces los que se atreven a defender valores son tildados de, ¿sabes? Ultras, ultraderechas, radicales, etcétera, etcétera. ¿Y pero por qué no lo ha habido, Pedro? ¿Por qué no lo ha habido en tus investigaciones que haces? Yo creo que hay un tema, por un lado, de subestimación, por otro lado, un tema de incapacidad, de no entender lo que se enfrenta, de subestimación del enemigo, lo que decía también de la negación, es decir, es negarnos hasta el último minuto que esto es como es, ¿me entiendes? Esto no es una guerra, esto es que sí es, pero no, esto no es una guerra, nosotros somos demócratas, nosotros no podemos hablar de conflicto y de guerra, pero eso es que la guerra la tienes ya, o sea, mira, la guerra es la guerra si a ti no te guste, y te la declaran así tú no quieras, entonces tú puedes estar en la guerra por decisión o porque te tocó, ¿me entiendes? Y a nosotros nos ha tocado, lamentablemente, entonces hay una deuda pendiente, y bueno, desde luego también porque la derecha ha sido infiltrada por esa misma izquierda, a través de sus negocios, de la corrupción, de los privilegios, en fin, hay todo un esquema también, entonces ha sido muy difícil, y bueno, yo sigo teniendo la esperanza de que eso es posible, construirlo desde unos valores, desde una visión, pero pasa por entender el tipo de enemigo que estamos enfrentando, que además hoy, más que nunca, es más criminal que político, y ese es el punto aquí central en todo esto, ¿no? Y creo que, bueno, el éxito o no de un proyecto alternativo a ese de la izquierda, que por cierto, no creo que sea un proyecto de corto plazo, es decir, no creo que vaya a poder lograr un resultado en el corto plazo por el nivel de incidencia, de infiltración que la izquierda ha logrado en las sociedades y en la región, bueno, pero hay que empezar por algún lado, yo creo que sí puede llegar a algún momento a dar un resultado, pero pasa porque hay a la voluntad política, que por cierto, es la fundamental, es decir, sin voluntad política no se puede lograr nada, y sin voluntad, no solo, cuando digo política no me refiero solo a la voluntad política de un gobernante, a la energía que requiere de estadistas serios, que entiendan la magnitud de la amenaza que estamos enfrentando, ¿no? Sí, aquí te preguntan también, bueno, tu postura con relación a esto que vimos ayer, con relación al avión y al oro, pues, ¿no? Precisamente lo que preguntó Félix Guedes, Pedro, ¿cómo puedes asimilar que existen protestas por un avión para tráfico? ¿Cómo se preparan para destapar la olla de monómeros con la llegada de Félix Guedes? Sí, ahí hay varios elementos, ¿no? El tema de la narrativa alrededor del avión, yo creo que vale la pena estudiarla, porque ese es el mejor ejemplo de lo que ha hecho el castrismo durante décadas. Sí. O sea, esto es un avión que todos sabemos qué vinculación tiene, quién opera esa empresa, quién es la tripulación, ya hay suficiente información para entender quién está detrás de esto. Es el terrorismo islámico, eso está clarísimo. Pero el régimen está lanzando una campaña en la que dice que ese es un avión que transportaba ayuda humanitaria, medicinas, comida, y que Estados Unidos lo ha retenido ilegalmente. Bueno, la propaganda cubana dura, esto sigue vivo y hay que entenderlo. Ahora, desde el punto de vista del uso de esto, hay que entender que el régimen lo va a usar, como ya ayer el señor Rodríguez públicamente lo dijo, como un mecanismo de extorsión y chantaje. Si no me da el avión, no me siento en México. Y lo mismo va a pasar con monómeros. Y ojo, aquí quiero hacer un paréntesis, porque yo creo que el tema monómeros es muy polémico. Aquí mucha gente tiene que rendir cuentas. Aquí mucha gente tiene que dar la cara con respecto a la administración. No solo de monómeros, en general de todas las empresas que además han tenido algún tipo de incidencia, gobierno interino y quienes han tenido responsables, etcétera. Pero yo creo que obviamente tiene que haber una investigación muy seria y yo creo que al final tiene que haber responsabilidades por acción y por omisión de muchas cosas que probablemente se van a saber. Eso es cierto. Y lo primero que uno tiene que enfilar es que haya justicia y que aquí, bueno, al margen de quien haya sido, dé la cara y se haga responsable. Ahora bien, no es menos cierto que obviamente el régimen está esperando pasar por GOU y cobra 200. Eso es así. Y el régimen obviamente que algo que hay que reconocerle a este régimen es que, bueno, juegan con el tiempo, les conviene el tiempo porque saben que el tiempo, así como el tiempo pasa para los demás y desgasta a los demás, a ellos les da el tiempo para esperar en la bajadita y buscar la contraofensiva porque ese es el problema de este tipo de regímenes que cuando no se detienen a tiempo, digamos, se refrescan, ganan fuerza y devuelven la respuesta. Entonces, muy probablemente van a usar el tema monómeros para judicializar, para perseguir, al margen de que habrá responsables y habrá obviamente una realidad desde el punto de vista del manejo de estas empresas, pero que el régimen lo usa como una excusa también para extorsionar. Y eso va a ocurrir y van a poner, van a poner sobre la mesa, verán, no solo el tema del avión, van a poner el tema monómeros. Y van a entonces cuestionar y van a pedir que, bueno, si quieren algún avance, alguna concesión, paguen los responsables de que se robaron monómeros o paguen los responsables de que agarraron el avión. O sea, recordemos que esto es un régimen criminal. Los criminales están devolviendo la pelota y la van a devolver duro. Y obviamente al régimen no le interesa lograr nada en México. Va a ser una pérdida de tiempo para los demás, pero sí lo van a usar como un mecanismo de extorsión y chantaje. Y ahí es donde vamos a ver a mucho supuesto opositor que está seguramente, o que se ha metido en irregularidades, presionado y obviamente respondiendo al régimen porque no quieren que el régimen vaya por ellos. Y eso, bueno, al final funciona así los mecanismos de chantaje. Y esto no es una táctica nueva, esto es una táctica, bueno, cubana. Y bueno, aquí lamentablemente se van a mezclar los hechos, digamos, las responsabilidades reales con la judicialización de otro proceso que se va a utilizar como una excusa para, bueno, precisamente el régimen ganar legitimidad, reconocimiento y todo lo demás. Y evidentemente ellos han aprovechado que hubo un cambio importante en Colombia, probablemente el más esperado para ellos era ese, más que el de Chile, que también era importante, el de Estados Unidos lo era también, pero Colombia particularmente, porque bueno, no solo por las implicaciones geopolíticas, de seguridad, de relaciones, guerrilla, etcétera, es decir, el vínculo criminal, sino porque evidentemente allí ha habido en los últimos cuatro años una vinculación muy importante de apoyo a la causa democrática y obviamente una serie de responsabilidades, el régimen va a buscar como sea ganar terreno allí con uno de sus principales aliados históricos, además. Claro, lo que Gustavo Petro es el amigo de Chávez, sí, pero bueno, ahora es el amigo de Maduro. Sí, nos queda poco tiempo, lamentablemente, pero no queremos dejar pasar lo que tú mencionaste y tú mismo dejaste con puntos suspensivos en cuanto a Estados Unidos. Pero este análisis que acabas de hacer también aplica para lo del oro, porque nos han dicho, nos han escrito, cuál es el triunfo de Guaidó y del equipo de Guaidó en cuanto a la decisión de Reino Unido con relación al oro. Si la decisión fue, ni es de Maduro ni es de Guaidó, es de los venezolanos y se queda aquí. ¿Por qué el triunfalismo por parte del equipo de Guaidó? No se entiende eso. ¿Qué lectura le das tú allí? Pida brevemente, porque sé que nos queda poco tiempo. Yo creo que al final, bueno, es preferible que ese dinero, ese oro esté resguardado en otro lugar, en nombre de los venezolanos, a que lo maneje el régimen. Pero hay que recordar que tampoco lo maneja el gobierno interino. Y si estamos viendo lo que pasó acá con este tema de las empresas, con lo que son las, digamos, las investigaciones que hay, las denuncias que hay, bueno, quizás es precisamente mejor que nadie lo maneje, pero que esté resguardado. Yo prefiero que esté resguardado a que me lo manejen mal, sea porque el régimen lo saquea, porque es lo que el régimen hace, saquea, es un régimen saqueador. Recuerden que el socialismo no es un modelo fracasado, es un saqueo exitoso. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que han hecho. Pero por otro lado, también lo proteges de precisamente los intereses ocultos de algunos actores del G4 y compañía, que bueno, lo que quieren también es raspar una olla y ver cómo se beneficia. Claro. Y eso es lo que al final demuestra que aquí la corrupción es estructural, en muchos casos. Aquí, bueno, uno puede decir, bueno, pero el régimen roba más, pero es que es inaceptable que alguno robe, punto. Y es preferible entonces que ese oro esté resguardado, donde tiene que estar resguardado, hasta que Venezuela vuelva a ser una nación democrática, ojalá que pronto. Mira, ¿y Biden está destruyendo, está acabando con Estados Unidos? Mira, yo no sé a esta altura si es Biden. La verdad es que uno ve al presidente Biden y son malos videos que muestran su estado de salud débil y lo comprometido que están. Yo creo que hay todo un aparato y un sistema de infiltración también. Creo que ahí la izquierda se ha metido muy bien. Creo que hay una profunda debilidad y lo más grave de todo esto, y que creo que además ha sido exprofeso, hay una decisión intencional de no tocar América Latina. Es decir, hay un abandono intencional de América Latina por parte de la Casa Blanca en este momento y se está viendo. Es decir, los tiranos están de fiesta en la región. Sí, se nos agotó el tiempo, lamentablemente, porque se quedan muchas cosas para Pedro, en tu agenda, ábrenos un huequito pronto de nuevo, ¿vale? Claro que sí, claro que sí, cuando quieran, nunca falta oportunidad, así que seguro nos volvemos a ver pronto. Gracias, querido amigo. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá con Pedro Urruchurto de ustedes, amigos, y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó por todos los medios con NINCO.